Música Bienvenidos una vez más a su canal de avicioso game En esta tarde o noche vamos a analizar el juego Shadow Gates Shadow Gates salió para su equipo de Nintendo 2-Bits Era un juego de búsqueda, totalmente de búsqueda Es un juego que a nosotros nos fascinó mucho porque duramos años para terminarlo Duramos años para terminarlo y también era de esos juegos que teníamos que estar con el diccionario Todo lo que da para poder seguir avanzando Es un juego que duramos años para resolverlo Pasó de mano en mano y logramos terminarlo Pero fue un juego que nos tuvo cautivos por mucho tiempo Y ahora salió su versión de PC Vamos a checarla Vamos a ponerle... porque pues es Exhibición Vamos a ponerle Aprendiz Y aquí empieza la historia del viaje de nuestro héroe Estos gráficos son muy... son dibujados a mano Es un juego de... como los que llaman ahora lo llaman así de... digitales, de visión, de dibujos Se juega con el mouse Totalmente se juega con el mouse Y... vas avanzando por pantallas Las cuales las pantallas como pueden darse cuenta fueron dibujadas a manos Con pinturas hechas con pinturas hechas por los artistas de este juego Vamos a darle... A la historia para que... para lo que nos cruje chinch hay que hacer el juego En realidad tienen que ver toda la historia para entender... Y tener pistas para avanzar en el juego Y estamos en la entrada de Shadowgate Les quiero mostrar algo Vamos a ponerle a las opciones... audio retro, texto retro y transiciones retro Le damos a aplicar y... magia ¿Recuerdan esos sonidos? Claro que sí A muchos nos hartó Pero ahí están... son los sonidos del viejo Shadowgate Estamos en la entrada Y ahí nos cuenta la historia, la plumita Este es... ¿Cómo se llama? Yorick Yorick aquí es el que te da ayuda Si estás en un cuarto atascado Él te da una pista de cómo avanzar O sea... ojalá lo hubiéramos tenido en Nintendo Pero ahora sí, ahora no lo teníamos Yorick aquí sí está Tomamos la llave Ustedes pueden dar el look y es mirar Y ya pueden ver la situación Dice que está atrapado Tenemos una mochila Y una espada Tenemos la espada que dice que es lo mejor de eso Vamos a usar la espada en... La raíz Y tomamos el casco Bueno, tomamos el casco Agarramos la raíz Y nos lo ponemos Outfit Usar... En mí Oh, ya tengo el casco Bien, vamos a... Ítems Y usar la llave que acabo de agarrar Y entramos Y aparece el malo Lachmir No recuerdo como se llama Si no lo pudiera... Contenar mi poder creciendo Ven, si lo deseas No hace falta de diferencia Seca tu fe Dentro del castelo de los muertos Reven Castle Les recomiendo mucho jugar el juego Ahora que son los días de Halloween Jugarlo con Volumen altos Oscuras Y si te vas a sacar Dos que tres peritos Oh, usamos la La Usamos nosotros mismos y movimos la La palanca y se abre un hoyo acá Y está una llave, vamos a tomarla Vamos a nosotros mismos, aquí está otra Pero me dice que Está encantada Mágicamente sellada Ok, vamos a volver a Los sonidos de esta versión Porque pues Eso se trata de ver lo nuevo Continuemos Vamos a ver, la gato cerrada Pues vamos a usar la llave que acabamos de Obtener Vamos a usar la llave ¿En qué? Puse la puerta Y entramos Oh También te cena es del Nintendo Pueden tomar el pergamino Abrir el Libro Y leerlo No debes de moverlo Porque se abre un hoyo aquí Y te mata Ese es un spell Un spell es un conjuro Aquí está Invocan Aquí está un individual tirado Vamos a ver que trae Trae una cartita Vamos a tomar las Las antorchas Porque la antorcha es vida Se te apaga la antorcha Que está acá Y mueres Ok Aquí está un hoyo Pero todavía no vamos a entrar Vamos al siguiente cuadro La escena que viene También es igual A la de NES Cuando hay tres puertas Vamos a abrirlas Y vamos a tomar Lo que está aquí Que es esta bolsita Vamos a verla Open ¿Qué trae? Unos dados No hay nada más Entremos acá Y aquí dentro Están unos Zagopagos Es el que le digo Que me asustó Hace muchos así Bien Abrimos todos Y pues Igual que en la NES También estos se queman Vamos a usar una Antorcha Está muy bajita Así que esta es la lumbre buena Vamos a usar Una espada Tiene que decir Usar la antorcha Y nos serían varias cosas Que hay que tomar Una espada Un escudo Otro pergamino Una bolsita Y un cetro Vamos a ver todas esas cosas nuevas Bien Entonces Vamos a abrir la bolsa Esto es un engrane Y vamos a ver Los archivos Ahí están los Los Pergaminos Que hay que leerlos Ahí te viene Gran parte de la historia Aparte también De los cinemas Que salen Listo Outfit Ya traigo puesto Dispers Tengo uno Bien Aquí también Recordar La versión de NES Se mueve una de estas Si se dan cuenta Te dice que no puedes agarrarlas Como las demás Están agarradas a algo Entonces Pues vamos a Golpear una de ellas Y se abre Una puerta Aquí abajo Vamos a bajar Llegamos al salón De los espejos Que también es Una escena conocida Nada más que aquí hay muchos En NES había tres No más Tomamos las antorchas Que como les digo Es vida Y un Estrasquito Miento Aún no podemos irnos Bien Está cerrado Hice por el otro lado Vamos a volver Vamos acá Vamos a tomarlas Aquí dice que está frío Y este tratamos de agarrarlo Aquí huye Es un tipo de Criatura De hielo Es el que tiene congelado Aquí Están congeladas Una llave Y un pergamino Vamos a descongelarlos Con la antorcha Tomámoslo 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 Esta escena Esta escena También es conocida Es el dragón Que sale también En NES Tengo que tomar Primero el escudo Y nos lo vamos a poner Mi Listo Y así ya me cubro Y no me elimina El dragón El dragón El dragón Como el martillo Yo recuerdo Que se te calentaba El escudo Y te mataba Tienes que esperar A que se enfríe Y volver a entrar Y ahora sí Vamos a tomar La lanza Vámonos Listo Un saludo Para toda la gente Bonita que se está Inscreviendo a mi canal Muchas gracias Por su apoyo Yo les pague Muchas gracias Porque seguimos Creciendo aquí El canal De Vicioso Game Y seguiremos Dando lata Para seguir aquí Con ustedes Transmitiendo Juegos viejos Juegos nuevos Y noticias También hay trailers De películas Que se me apasionan Pueden hacer preguntas Y sugerencias En la caja De comentarios Participen también Hablen Díganme Que quisieran ver Bueno Entramos en una cascada Aquí tenemos Que hacer Y vamos a entrar Ahora sí Aquí Recuerden que habíamos abierto Aquí Ya estamos aquí Ya está un güey Que me va a disparar Dice Vámonos Por eso es el escudo Vamos a golpear Y vamos a tomar El ganchito Este Esta escena También es como La NES No vayan No vayan a ir Por el Por el Este Puente Bailarín Que se van a caer Vamos por el seguro Vamos a tomar Las Antorchas Y Ahí se está Un espectro Vamos a usar La Enel Listo Y ya podemos Pasar Estamos de vuelta Aquí está un pergamino Un matraz Y una barra Vamos a ver Que acabamos de tener Archivo Hay dos pergaminos Que hemos visto Hay que leerlos Muchas veces son Spells Que hay que usar Otra vez Creo que tengo otro Y es otro Dos spells Aquí estamos Arriba Y también para acá se va Para eso vamos a usar La barra que acabamos De agarrar aquí ¿Dónde está? Este Oh Ya podemos Entrar aquí abajo La escena que viene También es Muy parecida A la de Ness Estos son Gitos Hay que Memorizarlos No sabrán Por qué Ven el obelisco Es esta piedra Vamos a usar El Invokan Me aparece Alguien ahí Y pasamos A una escena De De cinema Y en la cual Te tardan la historia Y vas a descubrir Tú quién eres Qué parte del rol Tienes en esta historia Pero me trata de spoiler Quiero que lo jueguen Vamos a adelantar La historia Para que Se queden picados Y quieran conocer más Tomamos El nuevo Pergamino Y el orbe Este Hay que ver Qué es el pergamino Se habla acerca De unos Ítems Que vas a tomar Partes Otra vez El individuo Que me tira la flecha Se parece Ewok Es un pinche Ewok Y recuerden De la cantaría Que está aquí Que todo se llama Mágicamente Pues Ya podemos entrar Con Agap Ah No lo usé Otra vez Agap Ya está abierto ¿Verdad? Vamos a agarrar Primero Vamos a hacer Ya con el orbe Puedo tomar Acá A la criatura Esta de hielito Si ves por M No lo llevamos Está atrapado Si recordan También los que jugaron En la versión de NES Aquí Es Congelar El agua Que sale aquí Se congela Listo Se acercas ¿Dónde está? Ya puede entrar ¿Dónde está? El calaverín Este Y le robas Su banda Esa que te vení Y una llave Que tiene ahí colgada Y ya te retiras Necesitamos también el orbe Llevándolo otra vez Y pues hay que descongelarlo Usamos la Ya se ve Y tomamos el orbe Por lo que adentro Pasamos acá A la siguiente Escena Que también es de NES Recordar a NES También La cascada Usamos el Por Y atrapamos A este De agua Este símbolo Hay que recordarlo Ya entramos aquí Aquí está el símbolo De la cascada Y usamos El orbe O pueden son iguales A las que están ahí El orbe y el engrane Y ahora tenemos que mover Estas palancas ¿Recuerdan los hongos? Ahí pues es como están los hongos Así Y ponemos Y empieza a caminar Dice ahí Que algo pasó Algo de agua pasó Entonces Llevamos nuestro engrane Con la barra Porque nos lo vamos a quitar con la mano No te lo vas a poder llevar Y nos vamos a La cascada La cascada Ya está seca Ya podemos entrar Mi antorcha se está apagando Ya Tienen que estar muy buzos Con las antorchas Porque Se apaga Y se mueren Están unas runas Y dos piedras Vamos a tomar las piedras Es todo lo que hay aquí Vamos a ver que hay dos runas Y una inscripción Eso es hasta después Ahora vamos a Cuarto de los espejos Aquí hay que usar El martillo En esta Dos veces Y una de las llaves que traemos Nuevas Creo que es esta Así fue Ya podemos entrar No hay nada Vamos a ver que traiga perdido Encerrado No Y los ítems Tampoco No Ok Outfit Una banda Que quieren Vamos a ponérmela Y vamos a entrar Estoy en también Esta versión Esta pantalla Es muy parecida A la de Nintendo Y también Queremos pasar Y Oh No sale el dragon Si Incinero Los dragons ¿Se acuerdan El orbe con agua? Pues hay que usarlo Y me dice Que ya puedo pasar Ya está la temperatura La temperatura Bien Estamos aquí Miren Los engranes Otra vez Entonces Usamos el engrane Listo Y usamos El spell Entrais Y se abre La reja Tomamos La barra Que está ahí Y volvemos A quitar Nuestro engrane Que en algo Nos ha servido Hay que seguirlo Llevando Listo Aquí está un individuo Con otra runa Ya podemos pasar Llegamos a esta parte ¿Dónde está un run? Un rollito Otra vez Vamos a leerlo Hay que recordar Que esos son Muy importantes Que pueden ser spells Conjuros Y si no Pues te dicen Parte de la historia También Ahí se las dejo Para que ustedes La lean Y la sepan Otro belisco Recuerden Que hay que hacer Con ellos Pues hay que usar El spell Invocan Nada No quiero usarlo En nada Ahí están Ya apareció otra vez El viejito Ese Jedi Que te cuenta La historia Hay que verlos Porque en realidad Aquí los gráficos De la historia Están muy bonitos Los trazos Y los dibujos Están muy buenos Para leerlos Solo yo Remain De todo Y entonces pues Seguimos nuestro viaje A la puerta Acá arriba Calla Jurek Y llegamos Afuera De La puerta Del castillo De Shadow Vamos a entrar También aquí adentro Al pozo Y aquí adentro Hay otras cosas Que podemos agarrar Este guante Esta Canadrín Podemos agarrar Esta Se me hace que No viene Y nos podemos Aquí está una soga Está a cerrar la puerta Vamos a tomar la soga Y vamos a hacer Una mexicanada Vamos a usar el gancho Con la soga Y creamos un gancho Para subir Eso que escucho Es el mono Como que se marea Y empieza a dar vueltas Después sabrán Cómo quitarle eso Listo Ahora sí puedo subir Por la ventana Tomamos el El rollito ese El pergamino Vamos a ver Hay que ir subiendo Porque afuera es un gel Como les digo Bueno de cómo hablas Y usamos esta No me equivoqué Usar Yo La palanca Y esto es Como suponen Abre la La puerta No vayan a brincar Si quitan Quitar el gancho Porque se matan Tomamos ahora sí El gancho Y estamos listos Aparece un goblin Dice Vamos a golpearlo Y vamos a darle El destaca Final Como en el Nintendo Listo Y también tomamos Y llegamos Al salón Principal Abrimos las puertas Y podemos tomar Todas las antorchas Aquí hay bastantes Y llegamos A una librería Tomamos las velas Los libros Como pueden ver Los gráficos Los dibujos Todo está Muy bonito El juego Está bien padre Está Vamos a esta anterior Esta que es la que brilla Y aquí te dice Pues como se pueden dar cuenta Falta un libro Y pues obviamente Hay que poner uno Usar Archivo Este que está cerrado Ya puesto Cabe perfectamente Pero quieren tomarlo Y se oye Un Un sonido Verdad Y ya se abrió Y se abre O una puerta a un lado Aquí llegan A donde están ¿Se acuerdan? Esta escena También es muy parecida A la de Nintendo Los que jugaron En la versión De Nintendo Algunos acertijos Son iguales Otros no Cambian mucho Vamos a usar Un De alumbre Y aparece Una criatura De fuego Y ya saben Que hace con ella Usan el orbe Y lo atrapan ¿Qué es de ustedes? ¿Qué es de ustedes? Bien Aquí está Otro Pergamino Bien Pues Como pueden ver Esta es la versión De Shadowgate Para PC La cual a mi ver Si Le hace justicia A la de Nintendo Tiene su gráfico bueno Su música buena La historia muy buena Sobre todo Que los acertijos Es la misma Que estar Jugando la de Nintendo Que también te atascas Te atoras Buen rato Y duras En 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 avanzar Porque Son difíciles Yo Porque Ya le busqué Este juego Lo había instalado Yo Lo había jugado Y avancé Bastante Más de esto Y si lo recordé A uno que otro Y pues ya Pude hacer Este gameplay Para que conocieran Shadowgate En esta Subversión Que les recomiendo Mucho que lo jueguen En esta época De Halloween Como les dije Con una pantalla Grande Si puedo Oscuras Con audífono Con sonido alto Para que Les de miedo Y también saque dos que tres pedos Ahí Si va a estar bueno A mi si me asustó En verdad Te los recomiendo Mucho Si Si da la Si el control Es bueno Y La movilidad también Responde muy bien Y no es un juego Muy pesado Así que si lo vas a poder Jugar y disfrutar También te recomiendo Que también Si no te disfruta Tanto Que juegues La versión de NES Porque la versión de NES Si está más difícil Porque no hay ningún Tipo de tutorial O ni siquiera Está en español Así que si puedes jugarlo Te lo recomiendo Por mi parte Aquí ha sido todo Este tutorial Andada Muchas gracias A toda la gente Que se ha suscrito Muchas gracias Por creer en este loco En el vicioso game Dándoles muchas gracias Y pidiéndoles que Una vez más Le den un pulgar arriba Denle like Suscribir Activen la campanita Y dejen comentarios En la parte de abajo Den su comentario Den sus opiniones De que quisieran Que más tuviera el canal O Que juegos más ver Se los pido Por favor Que me den un pulgar Arriba Muchas gracias Por todo su apoyo Seguimos aquí Transmitiendo En la vicioso game Y juego Chaulgate En esta subversión Es excelente Se los recomiendo Mucho No se van a arrepentir De instalarlo Y jugarlo Muchas gracias Viciosos Por mi parte Ha sido todo Bye ¡Gracias! Seguimos a